Antes de comenzar con esta semilla me gustaría mostrarles este lugar super bonito que la verdad me encontré por aquí en estas coordenadas Que pues la verdad no está nada mal como para hacer una casa o algo así porque pues uff, está muy bonito la verdad O sea todo, las montañas, el lago en medio, la verdad es que está muy bueno y bueno sin más que decir vamos con la semilla del día de hoy Hey como están gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de una super semilla para Minecraft Bedrock Que la verdad está muy buena y cabe recalcar que esta semilla no la van a encontrar en ningún otro lado ya que yo mismo fui el que descubrió Yo fui el que pues el primero, esta será la primera vez que vean esta semilla en Minecraft así que bueno sin más que decir vamos con esta semilla Ok amigos ya saben las coordenadas a la izquierda y la semilla a la derecha Así que bueno sin más que decir vamos allá Bueno pues para empezar este sería el punto de spawn, he puesto esto para poder localizarlo bien Y bueno lo primero que tenemos que hacer sería mirar hacia esta colina de aquí Y pues lo que nos encontraríamos sería la primera cueva que podríamos hacer en este mundo Que pues bueno cabe resaltar que los minerales que encontrarás aquí serán mucho iron y diamante Claro, claro está diamante, vamos a encontrar en esta cueva de forma natural Así que bueno si seguimos en esta dirección nos encontraríamos con esta aldea que está algo grande y la verdad está muy bien Y a la izquierda tenemos en estas coordenadas de aquí en las coordenadas 184 menos 44 de profundidad 11 nos encontraríamos con diamante Que pues estaría igual conectado con la cueva anterior Y si seguimos en esta dirección nos encontraríamos con lo que sería un bioma de meseta que pues está muy grande No sé dónde vaya a acabar y está muy bien para que estén explorando sus mundos, su pervivencia Ok amigos la siguiente zona sería del respawn hacia la izquierda Y nos encontraríamos con otro pueblo pero esta vez sería un pueblo del desierto El cual estaría por acá Aquí está, vamos aparece, aquí está Ok, está muy bien Bueno este sería el pueblo del desierto Y si vamos hacia la izquierda de este pueblo En esta dirección En exactamente estas coordenadas de aquí en la misma dirección que seguía Nos encontraríamos con este pueblo que es un Dubai La verdad porque miren estos edificios tan altos Y bueno también vendría acompañado de lo que sería un templo del desierto Que pueden explorar ustedes en su mundo survival Ok amigos y señores nos encontramos en el respawn nuevamente Y miramos hacia atrás Vamos allá y en toda la dirección nos encontraríamos con un bioma de pantano Que pues está muy bien para un mundo survival Junto con unas calabacitas que están por ahí Y bueno si este mundo seguimos la misma dirección que les dije derecho Hacia atrás del spawn Nos encontraríamos a la izquierda de este pantano Con lo que sería un bioma de bosque O no sé cómo sería este bioma Y bueno justo pegado a este bioma estaría un pueblo del desierto Que está algo grande Y no solo eso sino que si vamos en esta dirección también Nos encontraríamos con lo que es una guarida de estos villanos De estos aldeanos malignos De estos huns malos Así que bueno Como sé que ustedes quieren más de esto aprovecharía para traerles más semillas a este canal Si ustedes lo desean Así que bueno Bueno no si ustedes lo desean como quieran seguir trayendo Pero bueno Ok amigos para seguir mostrando esta semilla Les mostraré algunas ubicaciones extras Que son unos pueblos Y una zona de glaciares que está algo rara Pero está muy buena para explorar También aprovecho para comentarte que si eres nuevo al canal Te suscribas y te dejes un like a este video Porque pues nadie te va a traer esta semilla más que yo Ok en estas coordenadas nos encontraríamos con este pueblo de lo que sería Sabana En estas nos encontraríamos con otro pueblo que está entre el bioma normal de bosque O no sé como se diga este bioma Y el desierto En estas coordenadas nos encontraríamos justo al lado del bioma de meseta Con este portal al nether Y aquí está un cofre y dos bloques de oro Que pues no viene nada mal Algo muy peculiar de estas coordenadas es que aquí se generan estos glaciares Que pues están aquí nada más Aquí también está otro Otro y creo que sí otro Sí, así es Está algo raro pero pues así se están generando Ok amigos, esta es una zona que me acabo de encontrar aquí Es una zona de champivacas Que no está muy lejos de los glaciares Está por allá En estas coordenadas está muy bien Esta semilla es increíble El portal nether se encuentra bajo esta estructura En este pueblo, en estas coordenadas Como podrán ver aquí Aquí bajamos Ok amigos, estas serían las coordenadas exactas de lo que sería la ubicación del portal al nether Para que puedan hacer su survival mucho más fácil Espero que todo les haya gustado Que esta semilla les sirva para un mundo survival Que la verdad está muy bien Está muy buena No me puedo quejar La verdad tiene muchos biomas Tiene muchas aldeas Y tiene un portal al nether En una aldea Si quieren más semillas como este De este tipo O un poco peores Porque la verdad esta es la mejor semilla que puede haber Pero si quieren más semillas así Solo háganmelo saber con un like Y una suscripción a este canal Así que bueno Eso sería todo Nos vemos hasta la próxima Y adiós